...de Chicago que está marcando la diferencia directamente en la comunidad. Se llama Nia Banks, tiene tan solo 15 años, es alumna de la Iron School y hace poco se enteró que un oficial de la policía, lamentablemente había fallecido debido al coronavirus. Fue entonces cuando decidió poner su granito de arena. Recaudó dinero para repartir paquetes que incluyen un cobrebocas de tela, productos de aseo y también una nota personalizada. Ha llevado este tipo de paquetes a distintos lugares, tanto a desamparados, lugares de bomberos y también distintas estaciones de la policía. Por cierto, felicitaciones a Vía y va con su granito de arena a ayudar a muchísima gente. Quien también decidió...